Bueno, pues aquí les veo una canción del señor Ramón Ayala con los bravos del norte. Un saludo para toda la gente que nos visita el canal de los criminales en YouTube para que nos sigan en Facebook. ¿Y en la página? Página de internet www.criminalenorte.com No me canso de tu amor, no me canso de tus besos, si en mi vida hay un dolor, es porque de mí estás lejos. No me canso de tu amor, no me canso de tus besos, si en mi vida hay un dolor, es porque de mí estás lejos. Porque yo sé que sin tu amor me moriría de dolor. Porque yo sé que sin tu amor me moriría de dolor. Que bonito es el amor, que se da poquito a poco, pero yo tanto te di que me estoy volviendo loco. Porque yo sé que sin tu amor me moriría de dolor. Porque yo sé que sin tu amor me moriría de dolor. Que bonito es el deseo. No me lo Feyeno. ¡Ja, está, 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 está.